¡Hola chicos Peppa! Hoy hablaremos sobre el dióxido de carbono y sus propiedades físicas y químicas. ¿Saben ustedes dónde se encuentra el dióxido de carbono? ¡Vamos! ¡Rosa! ¡Apúrate que nos va a dejar el bus! ¡Pero espérame un momento! El dióxido de carbono es diariamente emitido por actividades contaminantes. Por ejemplo, los gases emitidos por los carros y por las industrias, que aportan grandes cantidades de este gas al aire. ¿Y eso es un gas o qué? ¡Un líquido! ¡Eso es un sólido! ¡Parece polvo! Necesitamos la ayuda de Marco para poder responder esta incógnita. ¡Vamos al laboratorio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marco! ¡Hola chicos! ¿Y esto? ¡Dióxido de carbono! Marco, queremos saber si el dióxido de carbono es gas o es líquido. O sólido. Para responder esta pregunta vamos a hacer un experimento. Necesitaremos Recipientes con agua Hielo seco Refresco en polvo Lo primero es colorear el agua con refresco en polvo. Y ahora vamos a echar unos trozos de dióxido de carbono sólido a cada uno de los recipientes. ¿Qué creen que sucederá? El hielo se derretirá en el agua. ¡Vamos! ¡Uy! ¿Por qué sucede esto? La molécula del dióxido de carbono es CO2. Al unirse con agua, H2O reacciona y se genera el H2CO3, ácido carbónico. Marco, ¿y podemos tomar de esta agua? Sí, claro, prueben. Y me cuentan a qué les sabe. Tiene un sabor como ácido. Sabe a gaseosa. El dióxido de carbono reacciona en el agua y produce ácido carbónico que forma burbujas y se siente en la boca como un refresco carbonatado, gaseosa. O sea que las gaseosas tienen este gas. A las gaseosas le agregan este gas a alta presión y por eso cuando se destapan salen en forma de burbujas. Muy interesante. Aprendimos que el dióxido de carbono puede estar en los tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Y a preparar gaseosa. Chao, chicos. Hasta la próxima.